¿Puedo ayudarle? Buenas tardes. Necesito comprar un boleto para hoy. Ay, tía, pues no te va a salir muy económico. O sea, para el mismo día los precios se inflan. No me importa. Necesito regresar a Estados Unidos hoy mismo. ¿Y de qué parte? A cualquier ciudad que no sea Nueva York. No puedo entrar por allí. ¿Qué? ¿En casa eres prófuga? Se lo miro enseguida. Yo no he mandado a matar a nadie. Ni al famoso Antonia.